Porque estoy aquí, solo sin ti, no quiero estar pensando en ti Dime como hacerle para salir, y si no lo haces déjame ir Porque estoy aquí, solo sin ti, no quiero estar pensando en ti Dime como hacerle para salir, y si no lo haces déjame ir Déjame ir, déjame ir, que yo quiero fumar, y con el tiempo la puedo olvidar Quién sabe, no sé lo que pasó, la imaginé a mi lado pero ahora me dejó Vete, ya no seré tu juguete, vete, no quiero volver a verte Vete, hoy te saco de mi mente, yo ya no tengo miedo a perderte Vete, ya no seré tu juguete, vete, no quiero volver a verte Vete, hoy te saco de mi mente, yo ya no tengo miedo a perderte Decías que me amabas, solo jugabas, tu corazón poco a poco se alejaba Ya no digas nada, el pasado es el pasado, sé que es difícil pero puedo superarlo Porque estoy aquí, solo sin ti, no quiero estar pensando en ti Dime como hacerle para salir, y si no lo haces déjame ir Porque estoy aquí, solo sin ti, no quiero estar pensando en ti Dime como hacerle para salir, y si no lo haces déjame ir Sabes que te quiero y que no quiero estar sin ti Lo único que quiero es vivir, ser feliz, un mundo gris Yeah, donde ahora vivo aquí, contigo o sin ti, yo tendré que salir Escucha, no puedo oír de todo esto que me sigue Y es que sabes que, nuestra historia me persigue, es real Yeah, todo lo que está pasando, quisiera despertar de mi sueño imaginado Aquí estoy, recordando el pasado, quisiera regresar el tiempo hace algunos años Pero todo ha quedado más que claro, no es un reclamo, es el recuerdo De que un día nos amamos, soñamos, nunca olvidamos, así quedamos ¿Recuerdas cuando todas las tardes a tu lado eran bellas? Pero bueno, el fin, ¿qué puedo decir? Yo sé que a esta historia le ha llegado el fin Porque estoy aquí, solo sin ti, no quiero estar pensando en ti Dime cómo hacerle para salir, y si no lo haces déjame ir Porque estoy aquí, solo sin ti, no quiero estar pensando en ti Dime cómo hacerle para salir, y si no lo haces déjame ir Dime cómo hacerle para salir, y si no lo haces déjame ir Dime cómo hacerle para salir, y si no lo haces déjame ir